Gracias muchachos por este pase, estamos muy contentos. Ustedes se estarán preguntando quién es la gran ganadora que disfrutará de Premios Juventud. Pues tenemos una ganadora, Rudy. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien y feliz porque hoy vamos a regalar. Cuéntame quién es la gran ganadora. Bueno, la gran ganadora de los dos pases de Premios Juventud en Miami es Yadeli Perichi. Yadeli Perichi, que está acá con nosotros. Bienvenida y felicidades. Entonces, estas son dos entradas para que puedas disfrutar de los talentos más espectaculares de todo Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Uy, me siento súper feliz. De verdad que es un gran premio. ¿De dónde eres? Soy venezolana. ¡Ay, Venezuela! Y dime algo, ¿qué artista quieres ver en Premios Juventud? Chino y Nacho. ¿Por qué? Me encanta, soy un venezolano, un talento fabuloso. Me fascina cómo estás. Bueno, muchísimas gracias por participar y usted en casita siga participando en diferentes sorteos porque siempre estamos al tanto de lo último y nos gusta regalarnos así, Rudy. Es verdad. Muchas gracias y bueno, vuelvo con ustedes en estudio. Estamos muy contentos y vas a bailar al estilo... Esto es amor. Volvemos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.